Cuba Información El mundo se levanta, el mundo de clamor, el mundo que entiende de dolor Pone su esperanza y pide como yo, el derecho, la justicia y la razón Anda y pon tu corazón, mira que la vida es un reloj Anda y pon tu corazón, para que ellos puedan ver el sol Hay que luchar, hay que seguir, recopilando caminos para que puedan vivir Hay que luchar, hay que seguir, hagamos un sacrificio para que puedan salir En el comité como tal, o sea, yo primeramente colaboraba con Alicia Arasco como activista Que la conocí gracias a Gerardo, que en un intercambio de cartas me dijo que me pusiera en contacto con ella Y a partir de ese momento pues comencé a colaborar como activista del comité internacional de los cinco Directamente con Alicia Arasco en los Estados Unidos A partir de ahí empezamos a realizar una serie de actividades específicamente con mujeres Y posteriormente me incorporé al comité internacional Y bueno, ya aquí estoy trabajando porque esta tarea me ha hecho comprender que la batalla principal Hay que lograrla en los Estados Unidos Y de hecho estamos trabajando intensamente para que los compañeros puedan intensificar la campaña en ese país Mi tarea ha sido o está siendo llevar el mensaje a los cubanos Y a todos los miembros de las organizaciones de solidaridad con Cuba y con los cinco Llevarle directamente el mensaje que la batalla principal tenemos que lograrla Tenemos que librarla en los Estados Unidos Y que para eso se necesitan recursos financieros Porque allí está el corazón del imperio Entonces por ejemplo el encuentro que tuvimos en Madrid Que estaba nuestro querido José Manzanera Porque nosotros consideramos, los cubanos residentes en el exterior Consideramos que Cuba Información TV es nuestra herramienta principal Para dar a conocer que los cubanos que residimos en el exterior, los emigrantes No estamos contra Cuba Que amamos nuestra patria Que amamos nuestra revolución Y que como dijo nuestro héroe nacional José Martí El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra Ni a la hierba que pisa nuestra planta Es el odio invencible a quien lo oprime Es el rencor eterno a quien la ataca Y esa es nuestra meta Dar a conocer que un 80% de los cubanos que vivimos en el extranjero Vivimos por una causa u otra Pero amamos nuestra patria Amamos nuestra revolución Y aportamos todo lo que podamos Por una causa justa Como la libertad de los cinco Y luchar contra el cese de bloqueo genocida contra Cuba Pienso que hemos tenido muchos éxitos Por ejemplo, nuestra querida Alicia La campaña que realizó Que fue el tipo de coloquio En el corazón del imperio Eso ha logrado incorporar muchas personalidades Y romper el muro de silencio Que es lo que venimos haciendo hace años De dar a conocer que eran cinco héroes Que luchaban para protegernos contra el terrorismo Que no son cinco espías Como ellos quieren dar a conocer Y bueno, creo que hemos tenido mucho éxito En esta campaña Y como te dije anteriormente No vamos a ver lo que hemos hecho Sino lo que falta por hacer Ahora pensamos en mayo Hacer otro coloquio en Washington Y estamos trabajando en base a eso Hay mucha gente inclusive Que me han llamado Y se han acercado a mí Y me han dicho Ay, gracias Porque no son espías Gracias Por ejemplo Yo a veces he invitado a una fiesta cubana Porque cuando se dice fiesta Va todo el mundo Música cubana Fiesta cubana Ahí logro a reunir mucha gente Y le doy a conocer Aprovecho la ocasión Para darle a conocer el caso de los cinco Y se sienten muy sorprendidos Me han hecho donaciones Inclusive Y bueno Ahí estamos Incluso A veces me emociono tanto Cuando me encuentro con personas Que no conocen Y le doy a conocer La causa de los cinco Que le paso el teléfono Directamente con Alicia Y como a veces estoy en Europa No tengo en cuenta La diferencia de horario Y Alicia con mucho amor Me dice Pero es muy tempranito Son las cuatro de la mañana Pero no importa Pónmela Y hablas así con Con nuestra gente De la solidaridad Y la gente que estamos Captando frecuentemente Y es lo que estamos haciendo Y es lo que seguiremos haciendo Yo creo que las acciones futuras Como te dije anteriormente Debemos incrementarlas En los Estados Unidos Creo que allí Debemos continuar con las caravanas Debemos de continuar Con los coloquios tipo En el corazón del imperio Debemos de llevar música Como dijo Vicente Filló Unir la cultura Con la campaña De los cinco Y creo que todo lo que se haga En cualquier parte del mundo Es válido Pero como dije anteriormente Tenemos que intensificar la campaña Allí En los Estados Unidos En ese país Donde tenemos el corazón del imperio Y pienso que este año Tiene que ser más fuerte Porque salió Obama Otra vez Elegido como presidente Pensamos que no tiene Nada que perder ahora Pensamos que tendrá Mucho que ganar Porque se va a ganar Mucha reputación Del mundo entero Si logramos que liberen A los cinco